hola unario este vídeo es muy corto pero muy muy importante quiero darte mi más sincera felicitación porque has terminado este libro este libro con más de 300 páginas pero que lo hemos convertido en 59 vídeos es una inversión de tiempo impresionante tanto para ti como para mí y de verdad estoy muy orgulloso y muy contento de que me hayas elegido para que aprendas sql server ok vamos a ver en los siguientes vídeos este libro no ha quedado aquí ok no hemos terminado también no hemos llevado tanta prisa pues nos hemos llevado dos años dos años para terminar este libro y convertirlo en vídeos no es nada sencillo recuerda que el número de páginas el número de vídeos simplemente es un número con lo que nos quedamos es con el conocimiento con la práctica y recuerda no vas a aprender nada si es que sólo es este vídeo a mí me gusta cuando tú haces la práctica me dices me marcó este error porque entonces ahí está la clave del éxito cuando lo haces y lo aprendes recuerda que aquí en mundo binario lo estamos aprendiendo aplicando es cuando tú haces los ejercicios y después lo replicas en un proyecto real así es como funciona aprendiendo aplicando y replicando bueno estaría muy contento de seguir viéndote cómo es que comentas cómo aprendes cómo me sigues regalando un like o compartiéndome en la siguiente serie de vídeos donde vamos a aprender más recuerda que todos los cursos exigen mayor nivel ok y el siguiente curso el siguiente libro exige mucho más capacidad de atención ok pero yo voy a estar ahí muy al pendiente de tu progreso y pues nada puedes decirme ahí en los comentarios que te ha parecido todo este curso desde que nos conocimos recuerdas desde este primer vídeo que estás viendo aquí hasta la actualidad bueno también hemos pasado muchísimo tiempo conviviendo durante pandemia y bueno yo estaría contento de verte porque también me pone muy contento de leerte y de cuando me dices te estoy viendo desde españa desde colombia desde perú estoy haciendo este proyecto y me cuentas más de ti porque probablemente tú conoces mucho de mí pero también estoy seguro de que si tú pones un comentario te puedo identificar porque este curso en particular para mí es muy especial ok también compárteme si con este curso has logrado incrementar tu sueldo conseguir un empleo o simplemente incrementar tus esquías de base de datos cuédate mucho mi binario favorito